Para grabar este video realmente batallé mucho ¿Y por qué batallé mucho? Porque en este video vamos a estar viendo el top 10 de sneakers en lo que va de este 2021 La verdad es que hemos tenido lanzamientos increíbles Entonces compilar estos 10 estuvo muy muy complicado Pero si quieres saber cuáles quedaron en mi lista Quédate en este video y vámonos a la intro Bienvenido a un nuevo video Yo soy Vela y estás sintonizando, estás en sneakers con Vela Vamos a empezar con este listado que otra vez estuvo complicado de conseguir, de armar Hay muchos pares que me gustaron y dejé algunos fuera Pero bueno, vamos a empezar con las menciones honoríficas, al menos para mí Y la primera mención honorífica es este New Balance 327 En colaboración con Casablanca Brand Es el cuarto drop de esta colaboración Sin embargo no le quita lo especial La verdad es que está muy muy bueno, está muy usable Está muy interesante el diseño, los materiales que le pone Casablanca Una marca de diseñador en este calzado La verdad es que deportivo simplemente se ve excepcional La calidad de los materiales es muy 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 buena Y simplemente se ve como un Se ve como una zapatilla de diseñador Por un precio pues accesible realmente Porque esta colaboración ya no es tan cara como el primer drop Es accesible, entonces vale mucho la pena Si no tienes nada de Casablanca y New Balance en tu colección Definitivamente el último drop Este Casablanca Red Monogram Está increíble Y algo también muy chido de este par Es que fue pues prácticamente la primer colaboración oficial De New Balance desde el regreso a México Después de eso tuvimos también el drop del Seleji Benbury Pero este marcó un evento especial Entonces para mí también este guarda pues un tema especial Ahí en el tema de lanzamientos de New Balance en México Hablemos de nuestra segunda mención honorífica Y nuestra segunda mención honorífica es el Yeezy 700 V3 En su colorway Kaya Knight A mí este par me vuelve loco Me encanta Este no había tenido yo esta silueta Para uso personal anteriormente a este Ya que en el 2020 se le había dado mucho mucha importancia A esta silueta Sacamos sacaron muchísimos colorways Pero en este 2021 no se le ha dado la importancia A esta silueta Creo que de hecho este es prácticamente lo único que hemos recibido Sin embargo creo que es el mejor colorway Simplemente está increíble con estos tonos de azul Crema y un poquito de turquesa Se ve genial Y a mí me recuerda mucho este a la gran ola de Kanagawa Una de mis obras favoritas Como que veo la ola Veo los colores Y simplemente me recuerda a esa obra Además de que es excepcional para usar con la lluvia Ahorita está lloviendo muchísimo en Monterrey Y lo puedes limpiar fácilmente Entonces esta es una de las razones por la cual Este par también se lleva un espacio en esta mención honorífica Y el tercer par que tengo para la mención honorífica Es el Yeezy 450 Ya sea en el colorway En el Cloud White O en el colorway Dark Slate La verdad es que cualquiera de los dos Es una silueta muy muy rara Muy diferente Pero al ser diferente Me llama y me intriga Tuve la reseña aquí en el canal Como que no era mío Creo que al rockearlo me gustaría más Pero si lo pongo en esta mención honorífica Por esta pues diferencia en diseño Y es todo esto que implica este Yeezy 450 Que además si es cómodo en pie Ahora Empecemos con el listado de los top 10 Simplemente que recuerda que es una lista subjetiva Al menos para mí Estos han sido los pares más representativos De la primera mitad del 2021 Si tú crees que me faltó alguno O alguno que para ti es increíble No está en esta lista Déjamelo por aquí abajo en los comentarios Me encantaría saberlo Y ver las diferencias de opiniones que tenemos Pero empecemos con la lista Recuerda que también no tiene un orden específico Simplemente voy a mencionar los 10 sneakers Que para mí han representado lo mejor De esta primera mitad del 2021 Y empezamos hablando con este Jordan 1 University Blue Es un par excepcional Con un colorway excepcional Al estilo Chicago Este color blocking al estilo Chicago Con diferentes materiales muy muy buenos Una gamusa suavecita Un Pusnubux muy muy suavecito Y una calidad de piel Excepcional que hasta la fecha Sigue pasando la prueba de olor Ese olor a Jordan 1 La verdad es que este par Lo he usado poco Lo he usado poco realmente Pero me encanta Definitivamente Es mi Jordan favorito del año Hasta el momento Por encima del Hyper Royal Creo que estos colores Simplemente van más Y van más con mi persona Y creo que simplemente está mejor Este look Entonces El Jordan 1 University Blue Uno de los pares del año Hasta el momento Ahora Sigamos con un par Que no tengo yo No es parte De mi colección personal Pero se trata De la silueta Forum Y estoy hablando Del Bad Bunny En colaboración con Forum El primer café Especialmente el primer café Creo que fue una locura Los colores muy muy usables Y definitivamente Forum se ha llevado Esta primera mitad del año Digo aquí tengo un Forum GR Pero definitivamente El Bad Bunny O sea fue excepcional Lo intenté agarrar No lo pude agarrar Me encantaría traerlo al canal Pero por lo pronto Te digo que Si lo he visto en persona Ahora que fui al evento Dejando huella Lo vi en persona también Y simplemente Creo que se ve excepcional Los materiales Creo que le da un estilo Muy diferente Al Forum GR tradicional Pero eso no le quita De que el Forum GR tradicional Sea una de las siluetas Pues del año De lo que va del 2021 Entonces si no pudiste Conseguir esa colaboración Y quieres el estilo Pues el GR no es una mala opción Pero definitivamente Tenía que hablar De este Forum Pues de este Forum Por Bad Bunny Que definitivamente Para mí Es un par que Hasta ahorita Ha sido Pues dentro de los pares Del año Hablando de otro Que para mí Es excepcional Es uno de los consentidos Del momento El Bodega 990 V3 Es una genialidad Este par El 990 V3 Es probablemente Mi silueta favorita De la línea 990 De New Balance Me encanta La comodidad es excepcional Y obviamente Este par Estuvo O salió Para representar El 15 aniversario De Bodega Aquí tenemos El 2021 Y el logotipo De Bodega Este Los colores Simplemente Este es un par De mis favoritos Del año Creo que si no Le has dado la oportunidad A New Balance Este par Lo puedes conseguir Y está Increíble Está fascinante Este Y es una colaboración Con mucho mucho detalle Que de verdad Es que De verdad Me huele a la cabeza Entonces El Bodega 990 V3 Es uno de mis consentidos Es uno de los que Más uso Que está en mi rotación Constante Y no creo que salga Pronto Entonces definitivamente Este par Lo considero dentro De mi top 10 De lo que va del año Y Me gusta tanto Que probablemente Este en el top 10 A final del año Entonces este es un par Excepcional Y me encanta Que está en mi colección Ahora Vamos a entrar a la sección De pares Que yo no tengo Que yo no tengo Y que me gustaría tener Y uno de ellos Es el Dunk P-Rod La verdad es que Lo reseñé aquí En el canal Me gustó mucho Pero no era mi par Está buenísimo Todo lo que representa Todos estos Pues colores De diferentes Modelos De Paul Rodriguez Con Nike SB Simplemente Es un par excepcional Y empieza a ver Muy muy interesante En el evento Dejando voy Había mucha gente Con ellos en pie Entonces definitivamente Cambió mi perspectiva Y me gustó mucho más A solo tenerlo en mano Y verlo unos momentos Entonces este Dunk Ya está muy muy caro Lo entiendo Está en precios Pues arriba Prácticamente En 20 mil pesos Es un par Muy muy caro Pero está muy interesante Todo lo que representa Y por eso Entra a mi lista De top 10 En lo que va del año Seguimos con la lista De pares Que no tengo Pero que merecen Un espacio En este top 10 Se trata del Jordan 3 Amamanie Este Jordan 3 La verdad es que Al principio Me gustaba Pero tenía que verlo En persona Para poder definir Si estaba dentro De esta lista Quería verlo puesto Quería verlo en acción Básicamente Otra vez en el evento Tuve oportunidad De verlo en acción Mi amigo Mau Tiene el par Mi amigo Lord Pedro Tiene el par Mi amigo Roque Tiene el par Los vi en acción Con esas laces En color crema Que se llevaron Para mí Lo que es este par Y está dentro De las opciones Para top sneaker Del año Son colores Muy muy usables Muy muy clásicos Y este par Además de que La silueta Jordan 3 Es muy bonita De hecho Argumentablemente El Jordan 3 Black Cement Es mi Jordan favorito De todos los tiempos A la par con el Chicago Entonces Definitivamente Este Jordan 3 Ya viéndolo en persona Tenía que entrar Así Entró A este top 10 Porque definitivamente Lo amerita Foam Runners Cualquier color Del foam runner Debe entrar A este Este top 10 El que tengas El que puedas conseguir Si ya sigues mi canal Sabes que el tío Bela No ha podido conseguir Nada de foam runners Tengo una reseña En el canal Si Mi amigo Oscar Me los prestó Pero estoy esperando La oportunidad Para yo poder conseguir Mi propio foam A retail Con las slides Me esperé prácticamente Un año Las conseguí Pero los foam runners Están demasiado locos Están interesantes Están baratos Comparado con otros Yeezys Están muy rockeables Y muy raros Y creo yo que Que esto Además del hecho Que todavía Muchos tomos en casa Todavía Lo hace uno de los pares Del año Definitivamente Foam runners Simplemente Tienen que estar En esta lista Otro que tiene que estar En esta lista Que ya vi en persona Y no lo había visto En persona Es más No ha salido El par de tenis Estamos hablando De un par Que tiene una importancia En colaboraciones Importantísima Vaya la redundancia Jordan 1 Jordan 1 En colaboración Con Travis Scott Y en colaboración Con Fragment Design Este par de tenis Es excepcional Ya lo vi en persona Los materiales Literalmente Los colores Especialmente La versión low La high me gustó Pero la low Dios mío La low está En otro nivel Por esos toques De color crema Y lo tengo que decir aquí El color crema Se está convirtiendo En uno de los colores Para este 2021 Y tengo que admitir Que me vuelve Loco el color crema En pares Y este Travis Fragment Jordan 1 En su versión low La verdad es que Es fascinante Voy a intentar conseguirlo Obviamente Lo veo complicado No voy a pagar La reventa que cuesta Pero es un par Increíble Lo pude ver en acción En dejando huella Mi amigo Johnny Sánchez Tenía la versión high Roque tenía la versión low Este Al igual que Paco de Sneaker Bros Tenía también la versión low Increíble el par Lo sustuve en la mano La verdad es que De otro nivel Entonces ese par También lo pongo Ya viéndolo En esta lista De top 10 Ahora sigamos con pares Que si tengo en mi colección Y que si estoy muy Agradecido De que estén En la colección de Vela Uno de ellos Es el 550 De New Balance En colaboración con Ami Leon Door Es un Super paresote Me encanta Es uno de mis pares Favoritos Me encanta usarlo Otra vez Los toques de color crema Son excepcionales El look vintage El look retro Simplemente me encantan De hecho Fueron Uno de los pares Que me llevé al evento Este Así de tanto Me gusta Me gusta usarlos Me gusta que Que se vean este par Y que la gente Que no conoce mucho New Balance Que los vea Y wow O sea Si se ve chido en pie Creo que si vale la pena Definitivamente Es un par Que No sé Es difícil explicarlo Pero simplemente Se me hace Muy muy bonito Buena calidad Buenos materiales Especialmente Este color Ni siquiera Está tan caro En reventa En stock X Entonces Vale mucho 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 la pena Desde mi punto de vista Especialmente También para ahorita En verano Usar con shorts Si empieza a llover Y todo Pues este De piel No le va a pasar nada Ya que tengo muchos Pares de gamusa Este es un par Excepcional Y creo que vale la pena Si no has probado Esta silueta En su versión GR O en colaboración Sigamos con el listado Con dos pares Que tienen colores Quizá No muy convencionales Vamos a ponerlo Por ese lado El primero de ellos Es este Yeezy 700 Bright Blue Me fascina Este Lo uso muchísimo Es de los pares Que más uso Y no nada más Quiero hablar De este Bright Blue Quiero hablar De todo este pack Wave Runner A que me refiero Con el pack Los pares que han salido Este año El Yeezy 700 Son El Bright Blue Y el Yeezy 700 En Flame Amber Todos estos Que tienen Esta suela En naranja Y acá patrones De Wave Runner Son excepcionales Me encantan Si pudiera Tendría a todos La verdad es que No compré El En Flame Amber Porque tengo este Y porque quiero intentar Ese restock Del Wave Runner Que es de mis pares Favoritos De todos los tiempos Me encanta El Wave Runner Y luego para octubre Se filtró Que también habrá Otro Este con esta suela Naranja Nada más que el upper Va a ser un gris Más oscuro Que me gusta También Ojo me gusta Si no consigo El Wave Runner Pues bueno Habrá que ir por ese Porque el pack En si me gusta Y ahorita solo tengo este Pero definitivamente Cualquiera que te vaya Que elijas de esos tres Para mí está dentro De este top 10 Hice un poquito de trampa Junté estos tres Pero valen mucho la pena Si tuviera que escoger Solo uno Pues la verdad es que A mí el Bright Blue Si me gustó Me gustó El contraste Porque entre el En Flame Y el Sun Se ve como parecido Todo el par Y aquí si veo un contraste Pues bastante Bastante chido Desde mi punto de vista Entonces El 700 Bright Blue Y todo el Wave Runner Pack Para mí están dentro De este top 10 El último par Que tenemos En la lista Es uno que no será No será sorpresa Para muchos Si ya Pues me has estado siguiendo Por todo este año Prácticamente Sabes que Mi sneaker del año 2020 Lo usé muchísimo Y sabes que Mi sneaker del año 2020 Fue el Jordan 4 En colaboración con Union of Noir Bueno este año Tuve la suerte Otra vez De pegar en sneakers Ahora En este colorway Desert Moss Ya lo he estado rockeando Me encanta La combinación de colores Está rara Este El color como mostacita El color morado Acá el color Pues también morado Con azulito Con aqua Simplemente Es un par Que me gusta mucho O sea me gusta mucho El estilo que le dio Union Al Jordan 4 Entonces Estoy muy agradecido Por haber agarrado El Love More Y el Desert Moss Definitivamente Son pares que voy a estar Rockeando Muchísimo La verdad es que Bastante Me gusta porque Tomó riesgo Y lo dije en mi video De sneakers del año Tomaron un riesgo Cambiaron la silueta Le dieron un toque diferente Que no tiene ningún otro Jordan 4 Y la verdad estoy contento De poder tener Un segundo colorway Aquí conmigo Entonces Definitivamente Este par Está dentro De los top Del año Dentro de los top Pues Jordan Para mi también Porque Te fijas No tuve tantos Jordan en esta lista Pero este si Si entra Definitivamente Estos son Los pares Que elegí Para los 10 Mejores pares En lo que va Del año Si tienes tú Algún otro par Otra vez Vuelvo a comentarte Que creas Que deba estar En este video Y no lo está Comenta por aquí abajo Está muy interesante Saber las diferencias En gustos Porque cada lista Es diferente Para cada quien Los pares más próximos Que podrían estar En esta lista Si los consigo O bueno No si los consigo Porque el Wave Runner Definitivamente va a estar En la lista final De top 10 Así te lo digo No lo he conseguido Me gustaría conseguirlo Pero todavía no sale Entonces estoy en búsqueda De un Wave Runner De un Foam Runner Estoy en búsqueda También sorprendentemente Del Jordan 2 En colaboración Con Off-White Me gustó mucho El diseño Por la simplicidad Porque creo que El Jordan 2 Está infravalorado Un poco Y porque es versión Low Y creo que lo puedo usar Mucho Especialmente el blanco Con rojo Creo que es un par excepcional Simplemente son algunos De los pares Los cuales voy a estar Como buscando Pues aquí a final de año Más bien no a final de año En los próximos meses Entonces estará interesante Ver si podemos conseguir Estos pares Por ahí también En mi podcast Anuncié Cuáles son los cuatro pares Que quería Para este verano Conseguí el Bodega 990v3 Conseguí el Union Me faltan los Home Runners Y me falta El Wave Runner Entonces si consigo Esos dos pares Sería excepcional Como que a todos Los que le apunté Verdaderamente Poder hacerme de ellos Sería increíble En fin Esto es todo Por el video Del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado Espero que te haya sido De utilidad Que te haya gustado Y también espero Estás teniendo Un excelente día Yo soy Vela Recuerda suscribirte Por aquí abajo Es completamente gratuito Recuerda dejar tu like Ayúdame a combatir El algoritmo Si te gusta este video O si te gusta cualquier cosa Relacionada al mundo De los tenis Y también recuerda Activar Esa campanita De notificaciones Para que de esta manera No te pierdas ningún video De los que yo suba Por acá a YouTube Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Sizzle Out 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 Out